¡Hey! ¿Qué pasa, cibermaricones? ¿Qué tal? Aquí estoy, eh... Hoy voy a hablar de que voy a dejar las... Espera, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡Noooo! Eh, vale, esto ha sido raro de pelotas. O sea, ¿qué cojones ha pasado? ¿Por qué de repente tengo brazos? ¿Tengo cuerpo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente estoy en un mundo en 3D? Yo de toda la puta vida he sido un puto PNG dosdimensional, un sticker... ¿Y de repente qué? ¿Qué cojones es esto? ¿Puedo mover la boca cuando hablo? Durante todos los vídeos que había hecho hasta ahora, lo que se suponía es que me estabais leyendo el pensamiento. Bueno, chavales, fondo nuevo y contenido nuevo, ¿vale? Se acabaron las críticas en este canal, pero todavía no. La cosa es que he pensado que este diciembre, ya que los vídeos se cobran bastante más, pues, eh, podría aprovecharlo para hacer mi despedida del mundo de las críticas. Las críticas en mi canal han sido algo realmente importante. Básicamente son lo que me ha llevado hasta aquí. La mayoría de vosotros me conocéis por el vídeo de Wismichu no ha cambiado, por el vídeo de Dalas, eh, debatiendo ahí, tal y cual, pegándonos de putasos, o por el vídeo de Rubius no ha cambiado, que el Rubius tuvo el honor de reaccionar a él y no sé si me está viendo porque se me ha suscrito hace poco, pero si me estás viendo, Rubius, gracias, compatriota, porque has hecho que mi canal explote. La cosa es que creo que de repente cambiar mi contenido de golpe sería un poco... ¿Cómo te explico? Sería un poco gratuito, quiero decir, las críticas me han llevado hasta aquí e intenté cambiar el contenido de golpe de repente, haciendo vídeos de Pokémon, haciendo vídeos de Call of Duty, pero luego también tenía cosas que decir sobre youtubers como Dayo o como Mutsuka, y al final me he quedado en un punto intermedio entre hacer críticas y hablar sobre videojuegos, lo cual es un poco raro. Quiero hacer las cosas bien y quiero hacer una buena despedida de las críticas porque al fin y al cabo son lo que me ha llevado hasta aquí. Y se me ha ocurrido que ya que estamos en diciembre, el puto mes del salseo, pues podría dedicarme a hacer todas las críticas que hasta ahora no he hecho. Hay varios youtubers de los cuales he querido hablar a lo largo del tiempo que no me han dado como para hacer un vídeo completo. Por ejemplo, hace tiempo quise hablar sobre El Rincón de Giorgio, un canal que todos conoceréis, para básicamente hacerle un no ha cambiado, diciendo que antes hacía vídeos muy malos, realmente malos, quería investigármelo bien. Y sin embargo, a día de hoy creo que toca temas bastante interesantes. Pero luego lo pensé fríamente y me dije, ¿realmente El Rincón de Giorgio es un canal que haya influido lo más mínimamente en mi vida? Quiero decir, ¿realmente se merece que le dedique un no ha cambiado? Casos como estos hay bastantes. Por ejemplo, por decir nombres al azar, podría mencionar a Dross, Miare, no sé. Hay varios temas, hay varios youtubers de los cuales tengo una opinión que nunca he dado públicamente en YouTube porque no me han parecido lo suficientemente trascendentes. Y creo que centrarme este mes en hacer un vídeo sobre todos y cada uno de ellos podría ser algo realmente interesante. En fin, una vez dicho esto, me gustaría daros mis razones por las cuales quiero cambiar el contenido. Antes de mi crítica a Wismichu, yo hacía un contenido muy diferente del que habéis visto hasta ahora. Era un contenido más parecido a los últimos vídeos que he hecho sobre Pokémon, sobre Call of Duty, sobre el TFT y eran vídeos con los que no hacía daño a nadie. En mi paso por las críticas a youtubers me he sentido muchas veces mal. He sentido que he estado investigando a una persona intentando sacar todos sus trapos sucios para luego humillarla en un vídeo completo y es algo que no me gusta realmente. En muchas ocasiones me he planteado, a mí me gustaría que se investigasen todo mi canal o toda mi vida privada incluso o todos mis tweets para hacer un vídeo destruyendo mi puto canal, quiero decir. ¿Es realmente este el objetivo al que he venido yo a YouTube? A dedicarme a ser un broncas que se mete con la gente y saca sus trapos sucios para superhumillarles con sus contradicciones y hipocresías. Cuando yo entré en YouTube, mi idea era hacer divertir a la gente y que todo el mundo se lo pasase bien con mis tonterías. Hacer vídeos creativos y que todos y cada uno de ellos tuviese algo especial. Vine a YouTube con ganas de crear y compartir y es que sé que suena muy tópico pero es con el propósito que vine aquí. No me gusta tener que investigar a gente que ni conozco para tener que hacer un vídeo sobre ellos. Seguramente habéis visto cierta tendencia en mis críticas a criticar a gente a la que yo he visto en el pasado. Gente que antes hacía contenido que me gustaba pero que a día de hoy considero que han hecho un cambio a peor. Mi canal nunca ha sido como Javi Oliveira o un Outerplay que se dedican a rebuscar en muchísimos canales para simplemente dar una opinión. Siempre he intentado dar un punto de vista personal o por lo menos cómico y que tenga algún tipo de trascendencia, por mínima que sea. Cuando entré en YouTube y empecé con las críticas, mucha gente decía que yo era el mejor crítico de YouTube y creo que es porque yo hablaba de lo que me gustaba hablar. Intentaba hacer mis críticas a YouTubers como una especie de análisis personal más que como una caza de brujas y de hipocresías. Sin embargo con el tiempo creo que me he acabado volviendo cada vez más salseo. Dejé de ser tan objetivo o tan argumentativo para ser alguien quizá más burlesco o más humillador y no me gusta. No me confundáis, le encuentro cierta gracia al bifeo en internet pero no es algo a lo que quiera dedicar mi 100%. Y es por esto que mis últimas críticas a PewDiePie, a Dayo y a Mutsuka han sido críticas mucho más personales quizá. Incluso cuando hice este último vídeo sobre Wismichu a pesar de que me puse un poco en plan ¡Eh Wismichu eres un hipócrita! Intenté acabarlo con una reflexión. Y sí, a una parte de mí le gusta ser humillador o tengo un pequeño toque de hijo de puta ¿vale? Pero no es a lo que quiero dedicarme al 100%. Y me da un poco de lástima la aceptación que tiene la gente sobre mis vídeos que no son hablar de un youtuber o cosas así porque por ejemplo mi último vídeo, el que hice del TFT es uno de los mejores vídeos de mi canal y se ha comido una mierda en visitas. Entiendo que vinisteis aquí porque queríais ver sangre ¿vale? Lo entiendo perfectamente. Yo soy un consumidor de ese mismo contenido. Pero quiero dejar de ser un broncas de internet ¿vale? Quiero pasar a hacer otra cosa. Considero que este es el camino correcto porque es que yo no vine aquí a pelearme con gente. Mirad, no quiero que me malentendáis. Mi etapa como crítico en YouTube ha sido la mejor etapa de mi canal. No solo hablo de número de suscriptores sino también de audiencia porque no tenía audiencia y básicamente no tenía feedback antes. Incluso me atrevería a decir que ha sido la mejor etapa a nivel de la calidad de los vídeos. Hay vídeos de mi etapa como crítico de los que realmente estoy muy orgulloso. Tanto que mi monigote se pone a hacer una reverencia. Vídeos como el de Dayo, vídeos como el de PewDiePie, Hay vídeos como el de Wismichu sin ir más lejos o vídeos como el de Rubius. Considero que son realmente de los mejores vídeos de mi canal. A día de hoy me quejo de que un vídeo mío hablando sobre videojuegos tenga 12.000 visitas. Pero es que cuando tenía 400 suscriptores hubiese sido completamente imposible llegar a tanta gente. Quizá a día de hoy no tenga una comunidad bien formada. Una comunidad que vaya a ver todos y cada uno de mis vídeos por el simple hecho de ser yo. Pero sí que tengo cierta audiencia, sí que tengo a ciertas personas que están ahí porque les gusta lo que hago. Y todo eso ha sido posible gracias a las críticas. Mi yo de 400 suscriptores nunca se hubiese imaginado que haciendo un vídeo hablando del Rey León fuese a tener 40.000 visitas. Menos todavía teniendo en cuenta que cuando hice el vídeo el Rey León no estaba de moda. Y eso es algo que realmente aprecio porque si no hubiese criticado a Wismichu en su día no hubiese podido llegar aquí. Hace no mucho eliminé todos los vídeos de críticas que había en mi canal porque sentía que no iban con lo que yo quería hacer actualmente. Sin embargo decidí ponerlos en público de nuevo porque al fin y al cabo eso era lo que me había llevado hasta aquí. Y en el fondo muchos de esos vídeos de relleno por así decirlo que no son un no ha cambiado, que no son vídeos tan especiales de vez en cuando me he puesto a revisarlos y no son tan malos. De hecho son bastante graciosos. Tienen una edición muy dinámica y al fin y al cabo puse cariño en esos vídeos. Por eso quiero hacer esta despedida del mundo de las críticas en las cuales analizaré a varios youtubers de los cuales nunca había hablado para así dar todas las opiniones que tengo respecto a los youtubers que al fin y al cabo es el motivo por el cual os suscribisteis. Para el final del mes subiré unos dos últimos no ha cambiado, uno sobre Dalas en el cual creo que voy a hacer una reflexión bastante interesante y otro sobre mí mismo porque tengo un ego desmesurado, soy un hijo de la gran puta. Una vez acabado este mes, mi plan malévolo es básicamente el siguiente. Al fin y al cabo la gran mayoría de mi público es público que demanda este tipo de contenido. Así que he pensado darle uso a mi canal secundario, BecDuck en directo, para hacer críticas a youtubers pero únicamente enfocadas en las reacciones. Algo así como el canal secundario de Javi Oliveira. Sin embargo en mi canal principal voy a hacer vídeos exclusivamente de otros temas. Nunca más me voy a dedicar a hacer un vídeo editado para un youtuber. Así podré dedicarme realmente a lo que quiero, sin dejar de daros una ración de críticas en mi canal secundario. Y por cierto los streamings serán en Twitch, así que si estáis interesados en verlos en directo, ir suscribiéndoos y cuando empiece a hacer directos en Twitch, pues básicamente estaréis al día. Me conocéis por lo que me conocéis y creo que es justo a pesar de que yo quiera cambiar de contenido que podáis seguir viendo al BecDuck de las críticas. Ya que siempre que un youtuber ha cambiado y ha empezado a hacer un contenido diferente, me he sentido decepcionado y de hecho lo he criticado en mis vídeos. Así que quiero cambiar pero por otro lado seguir dándoos lo que queréis. Simplemente será en otro canal que os dejaré en la descripción. En fin, esto ha sido todo chicos. Los que queráis embarcaros en mi aventura de youtuber no crítico, pues podéis seguir aquí. Y quienes no, pues siempre tendréis mi canal secundario, en el que seguiré siendo un malote de las críticas. ¡Venga, hasta luego chavales! Me ha quedado tope de guapa esta miniatura, ¿no? O sea, me ha quedado aquí de puta madre, la verdad. No te voy a engañar. También es verdad que esto que estoy haciendo ahora es para llegar a los 10 minutes, ¿eh? ¡Qué guay, eh! Si, la verdad es que sí. No, no, o sea, no sé. No te voy a decir que no. ¿Sabes? No te voy a decir que no.